Creo que es como todas las campañas, la gente, estamos saliendo casa por casa, hay mucha gente trabajando. Creo que este año en estas elecciones sean los jóvenes, más de todo, hemos visto muchas ganas de trabajar en los jóvenes y nuestra lista tiene mucha gente joven pero aparte gente que no está en la lista está ayudando a trabajar, así que sinceramente me encuentro muy satisfecho, porque veo que la gente realmente quiere seguir, pretende que este proyecto siga adelante, así que porque nos ha traído muchísima alegría, muchísimas satisfacciones indudablemente Alto Alegre ha cambiado mucho en estos últimos 7, 8 años, le hemos hecho pavimento le hemos hecho la cloaca, colegio, el albergue, estamos trabajando en la plaza así que todo eso la gente lo ve, lo vive y pretende de que bueno, sigamos por lo menos 4 años más, así que creo que es una campaña que va a ser corta, porque que quedan estos últimos 15 días, si la vamos a visitar a toda la gente, vamos a ir casa por casa amigo por amigo, para que nadie quede para que nadie quede que no lo hemos visitado, así que yo creo de que vamos a andar que vamos a andar bien, somos un pueblo chico indudablemente, un pueblo pequeño donde la gente del pueblo que la palpa, la vive, la ve todos los días, la obra y la usa todos los días, las cloacas las usamos todos los días el pavimento lo usamos todos los días, la escuela todos los días así que es un poquito hacer saber un poquito más a la región de lo que estamos haciendo pero es la gente de todos los días, la gente que vive en Alto Alegre goza de esta de esta obra todos los días la gente que vive en Alto Alegre 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 la gente que vive en Alto Alegre